Última hora en Noticias Caracol. Mucha atención, el excandidato presidencial Rodolfo Hernández acaba de fallecer. Nathalie Ramos, usted nos tiene información desde Bucaramanga. Adelante. Hola Ana Milena, buenas tardes. Hace pocos minutos a través de un comunicado de prensa, el Hospital Internacional de Colombia lamentó la muerte del excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, expresando que pese a toda la colaboración de su personal médico y del equipo humano, del talento de este centro hospitalario y de los esfuerzos y el trabajo que se hizo durante meses mientras él permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos, finalmente falleció en el día de hoy. Desde el día 9 de julio, mejor, no se conocía más detalles sobre cómo se encontraba el ingeniero Rodolfo Hernández, aunque este centro médico había explicado que ese mismo día había sido sometido a un procedimiento quirúrgico en uno de sus órganos que hacía parte justamente del cáncer de colon que él mismo había confesado tener en medio de una audiencia desde el mes de marzo. Allí en este comunicado para aquella fecha, para el 9 de julio, el Hospital Internacional de Colombia habría dicho que pese a tres horas de procedimiento quirúrgico, el excandidato presidencial se encontraba en recuperación en la Unidad de Cuidados Intensivos y bajo todo el apoyo y la supervisión del equipo médico del HIC. Pero hoy, después de múltiples publicaciones en redes sociales en las que confirmaban que la situación médica o el estado de salud de Rodolfo Hernández se agravaba, finalmente el hospital confirma hace algunos minutos que Rodolfo Hernández falleció. En su cuenta de X también, el presidente Gustavo Petro lamentó la muerte de quien fuera su contrincante en la contienda electoral para la presidencia de este país, explicando que lamentaba su fallecimiento después de una larga lucha para lograr combatir este cáncer de colon que lo acechaba desde hace algunos meses. También en este mismo documento, en este mismo comunicado de prensa, el Hospital Internacional de Colombia le pidió a la opinión pública, a los medios de comunicación en la población en general, que le regalen un momento de privacidad y de respeto a los familiares de Rodolfo Hernández.